La camiseta de Jetta, para el 12 de octubre, ¿sabes lo que nos vamos a ver? A ver, estamos viendo este vehículo. A ver, Pepe, ¿te lo vas a llevar a tu casa? Sí, sí, te lo vas a llevar a tu casa de una vez, por supuesto. Vamos a verlo por dentro. Toda la gama del 2025 Jetta, que estamos aquí en esta concesionaria, que está ubicada en patriotismo, y lo que viene siendo Carlos de Setina, en la colonia Condesa. ¿Qué les parece? Pues vamos a verlo, vamos a conocerlo. Estamos viendo aquí a toda la gente que está aquí, a toda la gente que vino a ver este vehículo, la presentación de este maravilloso vehículo Jetta 2025. Ya estamos viendo a la primera persona que adquirió este Jetta 2025. Jetta 2025, vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esta noche con este vehículo Jetta 2025? Ah, pues se siente muy bien, muy emocionada, muy contenta. ¿Cambiarías a la Volkswagen por otra compañía? No, no, claro. ¿Para nada? No. Esto es lo máximo, ¿no? Sí. El Volkswagen desde siempre ha sido lo único y lo mejor, ¿no es así? Así es. Y bueno, ¿qué? ¿Te subiste aquí para probarlo, para echarlo a andar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué lo puedas hacer? Para la fotito, el video y para todas las cosas, ¿no? Todo. Vamos a ver cómo lo enciendes, vamos a ver. Ay, no, ya no. Vamos a ver, ya vimos que la vas a poner aquí, ya estás adentro, ya nada más hay que pucharle, pisar tu freno, por supuesto, y puchar, puse el freno, ahí está el freno, y acá está. Con este botoncito nada más, vas a echar a andar este maravilloso vehículo. ¿Qué tal? Ya salió. Bien, bien, bravo, bravo, bravo por ella. ¿Cómo te llamas? Ivonne. Ivonne, ¿qué sientes estar aquí arriba y que tu marido esté ahí abajo? Ay, pues se siente bien. Maravilloso. Tengo la llave. Como tiene que ser, tú tienes la llave, como quien dice, tú tienes el control, ¿no es así? Así es. Perfecto, perfecto. Pues bueno, aquí estamos en esta concesionaria que es Patriotismo y Carlos de Cetina. ¿Qué le dices a la gente, a la gente que está en busca de un vehículo? Que somos, que esta es la mejor opción y que vale la pena un poco de esfuerzo y un poco de trabajo para obtener el resultado que queremos. Échale un grito a tu marido y que venga para acá contigo. Está bien. Javier. Javier. Sí. Javier. Javier, vente de este lado. ¿Dónde estás, Javier? Sí. Sí, sí, sí. Yo no me llamo Javier, como dice la canción. Pero bueno, ya estás aquí arriba tú. Y qué bueno, qué maravilla y felicidades. Ya está allá, Javier, mira. Javier, de este lado. Javier, tienes que venir de este lado. Pues bueno, Javier, digo, ¿qué sientes ahorita estar en este vehículo 20-25 Volkswagen Jetta? ¿Qué opinas? No lo escuché. ¿Qué opinas? 20-25 Jetta, ¿qué sientes? Uy, va mucha emoción. Una maravilla. Tu mujer, ¿qué crees que dijo? Que ya tiene la llave del control. ¿Será? Sí, por favor. Pues acompáñala, acompáñala. Pues bueno, él es Javier y Ivonne, ¿correcto? Pues bueno, yo los dejo que platiquen aquí con este vehículo y los dejamos que sean felices. Vámonos. Pues sí, él es Javier y ella es Ivonne, por supuesto, que bueno, ya están en este maravilloso vehículo Jetta 20-25, en esta concesionaria que viene siendo Patriotismo y Carlos de Cetina en la colonia Londesa. ¿Qué les parece? Pues bueno, yo se los dejo por ahí. Yo se los dejo por ahí. Disfrútenlo. Y bueno, ya háganse el suyo.